Él presta mucha atención a la clase de la profe Odalis. Su capacidad de asimilación es muy buena. Es el mejor estudiante del aula. Les hablo del niño Rafael Chatman de Igurnay, quien cursa el sexto grado en el semi-internado Luis Peña de esta ciudad de Holguín. Rafa, la docencia que es? Bien. Bien, bueno, vamos a tirar unas pelotas. Pero el motivo de mi reportaje no es solo destacar a Rafa como estudiante, no. Mi objetivo es hablarles de este niño de 11 años con excelentes habilidades para la práctica del baloncesto. Deporte y docencia van de la mano. Yo practico el baloncesto desde los 9 años y lo escogí por mi altura. Y que me gustó mucho cuando estaba en las competencias y eso. Y me sentía bien, me gustaba. Excelente estudiante. Igual se refleja así en sus momentos deportivos. Él es integral. Rafael Chatman de Igurnay mide un metro y 75 centímetros de estatura. Fabuloso para brillar en el llamado Deporte Ráfaga. He podido entrenar con muy buenos profesores que hasta ahora me han acompañado entrenándome y gracias a ello pude obtener el primer lugar en la competencia provincial. Vieron con el fundamento que el niño plantea, todas las actividades que hace, la hace con ese fundamento y entonces el baloncesto no se queda detrás. Tiene talento, tiene buena actitud ante el deporte y al parecer vamos a lograr algún resultado favorable con él. Y que Holguín lo necesita. Holguín lo necesita y lo necesita el país. El país ha avanzado mucho en los últimos años en el baloncesto y necesitamos buscar en todas las esquinas talento. En Holguín, el baloncesto como deporte no existe en ninguna de las escuelas del alto rendimiento. Pero un atleta como Rafael Chatman de Igurnay hay que salvarlo a toda costa. Pudiéramos estar en presencia de una futura estrella en un terruño que tienen Margarita Esquid, Caridad González, Yamile Martínez y Henry Simón, entre otros, a sus principales paradigmas. Ojalá Rafa, con su gran talento, pueda marcar el camino hacia la recuperación de una disciplina con tradición en esta provincia. Desde Holguín, Carlos Fernández con la Cámara y Vladimir Marrero, Noticiero Nacional Deportivo. Desde Holguín, Carlos Fernández con la Cámara y Vladimir Marrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.